Gracias, gracias Presidente. Realmente yo estaba mirando lo que me pasaron y al final se está discutiendo otra cosa. Esto es sumamente, sumamente irregular. Hay una disposición, hay una disposición que nos prohíbe a los legisladores que, entre paréntesis, tiene una larga, una larga tradición en el derecho parlamentario, que nos prohíbe leer nuestras intervenciones. Y esa disposición en la historia parlamentaria está elaborada a los efectos de que a los parlamentarios no se les dicte lo que tienen que decir. Y acá estamos tratando un proyecto que fue dictado por un estudio jurídico. Y yo no estoy hablando mal de ese estudio jurídico. El problema no es el estudio jurídico, que probablemente tendrá sus razones. El problema es que algunos legisladores están leyendo lo que se les dictó desde afuera. Y peor aún, están tocando el proyecto que nos pasaron, que también en el derecho parlamentario se establece que a los legisladores nos envíen con algún cierto tiempo de antelación el texto que vamos a discutir para estar debidamente informados. Pero claro, si lo que vas a discutir y lo que vas a probar es lo que te dictan desde fuera del recinto parlamentario, por supuesto, no importa que se distribuya a tiempo ni nada que se le parezca. Es gravísimo que en el recinto de atrás estén haciendo modificaciones. Así que yo, presidente, pedí algo muy razonable. Yo quiero conocer documentación del gobierno, documentación oficial que tenía reservas. No me gusta que acá estemos tratando algo que fue elaborado por un estudio jurídico, que como toda entidad privada tiene sus intereses. Así que por eso pedí postergación, para que tengamos la oportunidad, aquellos que verdaderamente estamos interesados en hacer un texto que tenga las debidas consideraciones. Y bueno, y si no nos dan eso, me voy a sumar a la senadora Esperanza Martínez. Yo no voy a participar de una sesión donde se están siguiendo dictados desde fuera de este recinto parlamentario, presidente.